hola chicos bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy les voy a enseñar a hacer recortes de cabello complicados en photoshop aquí les voy a estar mostrando un par de ejemplos que estuvimos realizando uno fue con una foto con un color sólido un color azul de fondo sin embargo tiene varias sombras que nos pueden perjudicar a la hora de hacer estos recortes y luego tenemos otra que es más complicada que es una foto normal y que tiene poco contraste porque son colores similares pero también logramos hacer el recorte entonces vamos a hacer los dos ejercicios y vamos a ver qué resultado nos queda yo les enseñaré la teoría y ustedes pueden aplicarlo en diferentes situaciones esta es una de las formas de hacer este tipo de recortes hay muchas otras con máscara de recorte con los canales de color y demás pero está la que más me parece rápida y más cómoda así que vamos a verla y vamos a ponerla en práctica ok chicos aquí tenemos la foto original que utilizamos del ejercicio y lo que vamos a hacer es luego de tenerla abierta es ir a esta herramienta de selección darle clic en seleccionar sujeto aquí photoshop automáticamente lo va a seleccionar pero no perfecto entonces le vamos a dar aquí seleccionar y aplicar máscara y aquí ya vemos que hizo un buen trabajo pero que hay zonas en la que se pierde información que nos interesa como puede ser aquí parte del brazo aquí le podemos dar a perfeccionar cabello aquí nos mejora un poquito la selección en cuanto al cabello con control y espacio y el mouse puede moverse fácilmente sobre el lienzo y con el espacio solo sostenido puede moverse de esta manera esto le va a resulta bastante cómodo entonces vamos a ahora darle clic a la herramienta principal y con el clic derecho y alt podemos agrandar o disminuir el tamaño del pincel el diámetro y vamos dando clic y aquí automáticamente nos va a seleccionar esta zona el brazo que antes no teníamos aquí hay pelo que vamos a tener comitir por la gran densidad de sombras y demás pero vamos a hacer que quede bastante bien aquí les explico toda la parte que se vea en color rojo no están incluidas en la selección y para añadirlos tenemos que ir utilizando y moviendo con estas herramientas toda la selección hasta que nos quede el mejor resultado posible así que yo voy a ir dando clics por aquí para que mañana estos espacios rojos y así mejoramos un poco la selección aunque lo único es que se nos va a empezar a ver azul que es el color del fondo entonces ahora vamos a manejar otra herramienta para tratar de mejorar esta situación yo voy a primero quitar las partes rojas y ahora sigo con usted ok chicos ahora para perfeccionar la selección vamos a utilizar esta segunda herramienta que es para perfeccionar esa zona de del pelo esta zona sobre todo en la que tienen el alto contraste entonces vamos a acercarnos y vamos a ir dando clics y el mismo photoshop va a ir aclarando esas zonas que son de interés para nosotros que no salga el color así que vamos a ir moviéndonos no va a quedar perfecto en este caso como un color azul yo les voy a explicar cómo eliminar el color azul y así se ve mejor aún ahora hacemos el siguiente paso entonces voy a hacer esto en cámara rápida y ahora continuamos y aunque chicos ahora hay algo que también podemos hacer con la herramienta que tenemos aquí abajo que la de lazo y si la colocamos la tenemos en esta en estos tres opciones nos va a ir haciendo diferentes acciones por ejemplo si lo tenemos así es como que nos marca esa selección y si lo tenemos así nos quita esa selección o sea sería a forma parte del color rojo que es lo que no está seleccionado entonces por ejemplo podemos ir haciendo estas formas para que nos quite esos espacios también que no deseamos lo estoy haciendo aquí un poco sin precisión porque estoy haciendo rápido para el vídeo pero ustedes se pueden tomar un poquito más de tiempo un vídeo que es lo que se va a perder pero igual el resultado va a estar bastante aceptable entonces yo lo voy a dejar de esta manera aquí pueden mover estos parámetros del radio el suavizado e intentar que su selección sea un poco mejor sería cuestión de ir probando ok entonces yo lo que voy a hacer ahora creo que hacer ahora es darle clic aquí enviar a y le damos a selección cuenta la selección o una capa estando si todos en la selección de la en la imagen de la chica damos control j y duplicamos esa capa de aquí como podemos ver tenemos la chica con el pelo recortado sin embargo tenemos este efecto del pelo entonces lo que voy a hacer como un color azul y la chica es de colores amarillos naranjas y marrones vamos a ir a filtro vamos a ir a cámara raw y vamos a eliminar esos colores azules y ya ya no serían perceptibles en la imagen entonces vamos a ir aquí a vamos a buscar la parte mezcla de colores y aquí tenemos los colores el agua el agua marina los verdes y los azules y como pueden ver aquí ya mejora mucho la la precisión la imagen y no es tan perceptible y si creamos un fondo por ejemplo ya veremos que se ve mucho mejor aquí está el recorte está bastante aceptable tenemos estas partes que tienen color blanco pero ya está mucho mejor si hacemos otro color más claro ya sería muy difícil de percibirlo por aquí abajo si tenemos algunos defectos pero como le digo es cuestión de ir probando con estas técnicas y perfeccionar la entonces ahora vamos con la segunda parte que sería hacer este recorte vamos a ver cómo lo logré lo mismo vamos aquí en la herramienta selección seleccionar sujeto seleccionar y aplicar máscara para que nos permita ver más información y ahora nos vamos a estar moviendo por aquí vamos a ir probando a ver cómo se ve esto vamos a ponernos con esta herramienta vamos a ver si hay alguna parte que haya que añadir en este caso me parece que no y lo que tenemos que hacer es arreglar estos defectos aquí que hizo del pelo porque tiene poco contraste son colores muy similares entonces vamos a ponernos con esta herramienta a dar trazado para probar entonces vamos a ir moviéndonos por aquí en esta ocasión tenemos esta forma que lo podemos arreglar con el lazo damos un clic aquí hacemos nuestra figura y cerramos tendríamos que ponernos enlace en la herramienta 2 ven que me equivoqué tenemos que estar en la herramienta 2 y ahí añade el color rojo que significaría que está quitando lo de la selección sería lo opuesto aquí como me pase presionó la primera herramienta de doy clic y ya se añade otra vez aquí tenemos que perfeccionar este trozo por ejemplo aquí no queremos esto vamos a ir dándole poco a poco aquí es bastante pelo que se pierde pero en la forma más rápida de hacerlo hay formas que se recorte mejor pero tienen que hacer un montón de pasos y tardan mucho más chicos entonces aquí hacemos algo bastante práctico resultados aceptables como pudieron ver en el ejemplo anterior y queda bastante bien aquí podemos salvar esta parte me parece con esta herramienta vamos a ir tanteando con la tecla alt algo que se ponga en negativo y quito el color rojo y con el color más añado color rojo para que tengan una idea entonces que lo tendríamos simplemente otra vez damos ok le damos control j y ya tenemos la selección realizada aquí pueden ver que está el color blanco que le pongo otro color y se ve bastante bien entonces aquí tenemos los dos recortes realizados y bueno eso sería todo chicos espero que les haya gustado este vídeo los invito a suscribirse al canal activar la campanita tienen abajo unos grupos muy importantes que son de diseñadores una comunidad que estamos realizando y puedes registrarte el curso gratuito de photoshop que es totalmente gratis lo vuelvo a repetir solo tienes que dar clic en el de abajo y unirte rellena los datos que llega un correo electrónico en el apartado de promociones o de spam y ahí tendrás el acceso al curso un link que tiene ocho capítulos y ésta será de bastante utilidad para ti si estás empezando en este programa así que bueno te espero por allá y hasta la próxima